Bastante, bastante que la sufrieron con el calorcito que hay en el cielo. ¿Qué tal? No la sufrió con la jeserina. Las mujeres tenemos una ventaja de no sudar tanto como los hombres. Oigan, sin duda alguna, bueno, ver este cuarteto de reinas en este promocional va a ser deleitable para el pueblo. Ah, yo creo que sí. Estoy bien deleitable porque había su fruta, su agua, bien delicioso todo. Oigan, ¿cómo se sienten de formar parte de estos promocionales? Pues como fue obligado. No, no es cierto. Bueno, bien, muy bien, muy contenta. La verdad es que está padre y creo que el equipo, este, ahí sí el equipo. Pues toda la gente que estuvo estaba como muy puesta. Está muy divertido, todos los integrantes bastante divertidos, empezando por la señorita. ¿Favor, qué más? ¿Favor, qué más? Ah, yo creo que tú tenías un consentido aparte. Pues sí, o sea, sí tenía un consentido, pero bueno, aquí hay favoritismos. Yo creo que sin duda alguna ya lo platicábamos allá arriba, pero bueno, pues es un momento de darles las gracias a la gente por haber seguido cada uno de los proyectos que, bueno, en particular las cuatro tuvieron, telenovela, ¿no? Yo creo que aquí sí quiero meter nuestra entrevista, por favor. No, no. Ahí están. Señor director de los promocionales, por favor. ¿Ya dejaste de sudar, George, un poquito? Ya, es que las cámaras me ponen muy nervioso. Te ponen muy nervioso. ¿Cómo estás acostumbrado a las cámaras? No, no, perdón, ¿eh? Yo creo que sin duda agradecidos por haber visto cada uno de los proyectos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es muy importante reconocer el apoyo de la gente, del público, que se compromete con nuestros proyectos y nosotros por ellos, porque al final es compartir emociones, sentimientos y cada uno tenemos que tratar de dar lo mejor y poder comunicarnos. Ojalá que esta campaña les guste y entiendan que es para darle las gracias. Oigan, ¿y no es complicado estar de repente tantas mujeres guapas en un set? ¿Sabes que de repente, aunque crean que nos conocemos, estamos en la carrera, pero no nos vemos tanto porque todo el mundo está muy ocupado? Y en momentos como este es padre porque tienes la oportunidad de conocerte, de cotorrear, de reírte y al principio está como friona el asunto y ya después sirve con chistes así, todo el mundo se botaba en la risa y se hizo algo muy padre, entonces yo creo que se va a ver, se va a transmitir. Oigan, Brenda, ¿ya te quemó? Cuéntanos un chiste. ¡No puedo! No pueden salir aquí. El problema es que todos mis chistes no... Que no sea de Ninel. Oye, yo estoy en contra del bullying, pero mal. Ya, 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 ya. Es más, mal. Muy mal. Ya, muy mal. Bueno, ¿un chiste, un chiste? Uy, saladísima. Yo soy aquí la más indicada para contar. Es que no sé, pero son colorados. No nos puede contar, hombre. Ahora que me acuerdo, te hablo. Bueno, está bien. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.